Que se tenga confianza en las autoridades, nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica lo puedo decir. Es decir, nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable. Entonces, pedirles a todos que tengan confianza, que puede ser que por alguna autoridad menor se libere a un delincuente, pero de inmediato se actúa y se repone el procedimiento. Nadie queda impune.